Yo la grabé y se la dediqué, y se la dedito y se la dedicaré, porque así sea tiempo, a que era hora o mañana o futuro, siempre se la voy a dedicar a esas, a las recicladoras de las cosas que ya no nos sirven a nosotros, a esas robo amaridos y vergüenzas, 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 a esas robo amaridos y No lo es, es una cualquiera, y nada le cuesta, con cuatro cervezas, no me quieras la presta, tú eres un paraíso en la vida, con una señora de respeto, todo yo lo voy a dar. No lo es, es una cualquiera, y nada le cuesta, con cuatro cervezas, no me quieras la presta, no me quieras, y nada le cuesta, con cuatro cervezas, no me quieras la presta, no me desproparense conmigo, y nada le cuesta, con cuatro cervezas, no me quieras la presta, 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te lo regalo! Ahí te lo regalo, le pones candado porque ese se escapa. ¡Marisa! Y yo sé, yo sé que algunas de ustedes conocen a alguna de estas chicas, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Sí. Y de repente hay una por ahí pero que tiene que estar calladita de aquí a aquí. ¿Ok? Sí. ¡Claro! Muy. Y hay que tener mucho cuidado a quien metes a tu casa, ¿verdad? A quien llevas a tu casa porque esas amigas, esas que se hacen, las que yo no soy, no tengo, por favor ayúdame. Esas, esas a quien tú le sirves al final te muerden la mano quedándose con tu marido. Espera, espera, espera. ¿O me equivoco? ¿No, verdad? Entonces yo les digo las cosas que son porque también me pasó. Estamos en Chorrillos transmitiendo para todo nuestro Perú y el mundo a nuestro fanpage. Con las manos arriba, todo el mundo, estamos celebrando el aniversario de la Corporación Educativa, ¡Los Ingenieros! ¡Venga! Gracias por siempre conectarse. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por todos sus mensajes y su cariño. Con las manos arriba, todo el mundo, las manos arriba, dice... ¡Sí, sí, cumbia y sabor! ¡Sí, sí, cumbia y sabor! ¡Sí, sí, cumbia y sabor! ¡Rijón! Si supieras cuánto te amo Y sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Y tu manera de amar ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Que te quiero Para decirte Que lo siento ¿Dónde estás? Quisiera decirte Tantas cosas ¿Dónde estás? ¡Hola, palmas arriba, todo el mundo! Palma, 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 palma Si supieras Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Y sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Y tu manera de amar ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte Cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Que te quiero Para decirte Que lo siento ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Quiero verte Y decirte Cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Que te quiero Para decirte Que lo siento Que rico Carmo Grimes Estoy contigo Mañana El 2 estoy contigo Carma Si, Connie El día 3 estoy contigo Corizo Voy en Con las manos Chorrillos Con las manos Arriba Chorrillos 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 abjuss Con las manos Arriba Quiero ver Y la mano Arriba Quiero ver Ay no puedo Juden Con las manos ¿Dónde está la gente de Masalere? ¿Dónde está la gente de Masalere? ¿Dónde está la gente de Chorríos? ¡Con la palma, Chorrío! ¡Palma! 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 ¿Dónde están los fanáticos de Marisol? ¡Guau! ¡Qué lindo! Tanto amor y tanto cariño para ti, Marisol. Claro que sí, qué maravilloso. Muchas gracias por ese cariño. Hoy día estamos celebrando también nuestra fiesta, nuestra música, el día de nuestra música criolla, ¿verdad? Nuestra música peruana, nuestra música con la cual nosotros nos identificamos. Así que un abrazo a todos mis hermanos criollos. Un abrazo a todos los que cantan nuestra música criolla y gustan de nuestra música criolla. Así que estamos celebrando nuestra fiesta criolla. ¡Claro que sí, Marisol! ¡Que viva la canción criolla! Por supuesto, y celebrando el aniversario de Colegio Los Ingenieros. ¡Décimo noveno aniversario de la Corporación Educativa Los Ingenieros! ¡Aquí en Chorrío, Marisol! Estamos en Chorrío y nos quedamos aquí y luego nos vemos más tarde a la discoteca friquitona. ¡Independencia! El día dos, estoy contigo, Tarma. Y el día tres, contigo, Simóni. ¡Aquí en Chorrío, Marisol! ¡Aquí en Chorrío, Marisol! ¡Aquí en Chorrío! ¡Aquí en Chorrío, Marisol! ¡Aquí en Chorrío, Marisol! ¡Aquí en Chorrío, Marisol! Y lo que nos sirve Eso Lo que nos sirve A la basura Gracias por escribir Un saludo a la gente de Caspa Trujillo, Chimbote Un saludo para mi amiga Maggi Mori Luego de lo que sufrido Venir y ha sido vivir junto a ti En el viento del saludo Todo te juro me quiso morir En el mar de la cara En tu casa solo Que quise yo no es una feliz Y más en Panamá Se han visto con otras No entiendo que quieres de mí Ganaya No quiero verte ganaya Tú eres el amor a dos caras Con una sonriendo Y con la otra fingiendo de amor Ganaya No quiero verte ganaya No pongas un vialista que está No ensucias el aire No manches mi vida Mejor que te vayas de mí Eso Eso Saludos a la gente para Monda Bastante a gusto No quiero verte Porque se importa Porque tu boca No eres sincero No quiero verte ganaya Te vayas de mí No voy a verte ganaya Yo no te quiero No voy a verte ganaya Vente de mi lado No voy a verte ganaya No eres sincero Un saludo para la gente de las laderas de Chuyón Del río Chuyón Tiene Gisela Peña Para la gente de Chincha Inca La gente de Piura No quiero verte No te soporta No eres tan muerta No voy a verte ganaya No quiero verte No te soporto Porque tu boca No eres sincero, para allá Tú no estás en mí, para allá Ya no te quiero, para allá Estás de mi lado, para allá Tú no eres sincero Para mis amores de Santiago de Chile La gente de Buenos Aires Para mis paisanos Gracias, la gente de Chancay Y nos quedamos aquí en Chorrillos Besos Chicas, un gringo